En un bosque de la China, Cristinita se perdió, como estaba abolida por teléfono tuiteó. En un bosque de la China, Cristinita se voló, dijo que lleva petróleo y lo cambia por la luz. Es la de noche, y Cristinita, a mi sorpresa no usó la silla, sanó pielnita. Milagro chino, Cris caminó, y allá en la China, a la campolita ella le colgó. Se llama Cris, es una campol, se llama Cris, es una campol. Filmó con platos, filmó con platos, de acupuntula, y se culó, culó de culal. Cristinita no quería comer fruta, no quería comer verdura, solo quería comer alos. ¿No será que quiere alos, para tapar las cagadas? En un bosque de la China, Cristinita se lió, de los chinos y las chinas y de su pronunciación. En un bosque de la China, que negocio se mandó, dijo que le está petróleo y lo cambia por la luz. La entrega a China, es alevosa, le dimos bancos y oleo lo negro en la Patagonia. También le plesas, y hasta el Simón, menos laguita que con el tuelto ella se choleó. Se llama Cris, es una campol, se llama Cris, es una campol. Y si le suelta, un cuento chino, otra vez sopa, ya nos cagó. Otra vez.